Tú eres mi único motivo para caminar El único camino donde puedo yo andar Ese camino donde sé que nada me pasará Ese amor es el que a mí siempre me cubrirá Me cubrirá Eres mi pensamiento y también eres mi sueño En quien yo pienso, en quien yo sueño cuando me duermo Eres mi dueño, mi señor y mi salvador Quien dio su vida en esa cruz por mi amor Por mi amor Ayúdame a rendir mi vida siempre a ti Quiero siempre estar para servicio a ti Y estar rodeado de tu amor De tu calor, de tu fuerte abrazo Tú eres mi pensamiento y también eres mi sueño En quien yo pienso, en quien yo sueño cuando me duermo Eres mi dueño, mi señor y mi salvador Quien dio su vida en esa cruz por mi amor Por mi amor Por mi amor Ayúdame a rendir mi vida siempre a ti Quiero siempre estar para servicio a ti Quiero siempre estar para servicio a ti De tu calor, de tu fuerte abrazo De tu calor, de tu fuerte abrazo De tu calor, de tu fuerte abrazo De tu calor, de tu fuerte abrazo